Bueno, bueno, bueno Wow, 24-7 activos, puestos pa' la piche Yo les traje el cuido, la mente viene a dinero Porque ese es el objetivo Ustedes comentan mucho, con ninguno yo me mido Y si corren que no me alcance, yo les pido Sé que estoy pa' cosas grandes Pero en verdad me enamoro la calle Me quieren con mis virtudes y mis rayes Yo seguiré rapeando, así me falta el aire Me desmayé, encontré el mundo en los pequeños detalles Y no esperen que me guayé Hablando claro, eso aquí nunca pasa Cuando suena un beat me siento como en casa Pongo las tas quemando Yo con lo mío, prendiéndome las Y por vender mierda te voy a tumbar la chaza Y no esperen que lo respete Que pa' nadie respeto Parecen de juguetes estos sujetos Yo también tengo baqueos, tense quietos Estos menores dándose las tetraquetos Y esa movie aquí no vende No sé por qué me entienden Después lo prenden como si fuera diciembre En verdad ustedes son buenos, pero ya no sorprenden Están rapeando las mismas mierdas de siempre Y conmigo la cosa es seria Los viejos no de histeria Son de mentira como creerle una valeria Atentamente la nueva estrella de Armenia Lo noto pálido como si fuera anemia Será por tanto bullying, me estoy pasando hooli Es que sus baby ahora quieren ser mi roomie Y eso que soy reggaetonero como loonie Rapiotan, hijueputa, tuve que dejar la uni Brrr The Real Gonzalo The Real Gonzalo Carmelo P.O.R.T.O. P.O.R.T.O W.O.F. P.O.R.T.O 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 P.O.R.T.O